Hola incondicionales, bienvenidos a Montreal, segunda ciudad más grande de Canadá y primera escala de la Selección Nacional de México Femenil para sus partidos de preparación. Tras los entrenamientos, nos dimos una escapada al mirador de Condé and Rock en Mount Royal para ver toda la ciudad y convivir con algunos de sus habitantes. De ahí, nos acercamos a la Catedral de Notre Dame, que actualmente está en remodelación. Caminamos cerca de St. Lawrence River por la Rio Comune en el viejo Montreal. Vimos la Gran Rueda y después comimos el tradicional putín y el pudín. Si vienen a Canadá, coman todo lo que tiene miel de maple, no se van a arrepentir. Recorrimos parte de la ciudad en metro para adentrarnos de nuevo en la zona de Mount Royal y caminar en busca de los tradicionales bagels. En cuanto al clima, está agradable. Si quieres evitar el frío o el calor en exceso, hoy Montreal te ofrece unos amables 25 grados con lluvias intermitentes. Montreal es una ciudad muy bien conectada. Y de nuevo el metro nos llevó al Parque Olímpico, corazón de los Juegos de 1976. A la salida, de inmediato vimos el Viodome y la Torre de Montreal, la cual no está en funciones. Además de toda la nostalgia olímpica, dentro del parque y espaldas de los Jardines Botánicos, está el Estadio Sapuro, inaugurado en 2008 y casa del CF Montreal, que es donde jugaremos el próximo sábado contra Canadá. Bueno, incondicionales, este fue un breve paseo en la sede del primer partido de nuestra gira de junio. Saludos y aquí los esperamos para más contenido de la Selección Nacional de México Femenil.